Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte, de que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte Quisiera volverme, y otra noche yo en tus brazos perderme Bailando como tú y yo, si no me puedo serlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Baby, como tú y yo, si no me puedo serlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Así llamo cuando llegan las doce Solo duermo pa' verte, pa' soñarte poquito Como extraño tu boca, y ese ojo bonito Hoy no lo más lindo que hay, no me dejo tu fe, no me dejo tu fe, no me dejo tu fe, si te lo voy Fue un agarrón de besos que, a ti te ponía loquito La camisa te dejaste, y ese ojo me la quito, vuelvo a darme un besito, babe, a quedarme bonito, yo quiero devolverme ese veranito Bailando como tú y yo, si no me puedo serlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Baby, como tú y yo, si no me puedo serlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegan las doce Gracias.